¿Por qué te amangas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones si somos un corazón? Amor que brota del alma como este que en mí brotó Tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos la historia de amor Que tanto soñé Tú sabes paloma que me haces pedazo Si el día de mañana me pierdes la fe Tú sabes paloma ¿De alguna vez has llorado? Olvidas ya tu dolor Atrás quedó tu pasado Ahí frente tienes mi amor Mi amor que brota del alma Como este que en mí brotó Tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos la historia de amores que tanto soñé Tú sabes paloma que me haces pedazo Si el día de mañana me pierdes la fe Gracias Gracias Muy agradecido a ustedes Quiero por favor que les damos un fuerte aplauso a este maravilloso mariachi Por favor Extraordinario cantante y danza de té De tan bellísimas canciones